¿Ya empezamos? ¡Vamos! ¡Kill de Franco! ¡Let's go, baby! Bueno, espérate. Ya empezamos con el meme. Muy random, te dedico esa kill de Franco. Y esta también. ¡Cómo la ha rozado! Espera, espera, espera. ¡Te dedico esa también! ¡Vámonos! Te dedico esa kill de Franco también. Te las dedico muy random. ¡Vámonos! ¡Vámonos!